Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Estamos aquí en las Cuevas de Elora. Las Cuevas de Elora son también patrimonio cultural de la humanidad y son más nuevas que las Cuevas de Ajanta. Estas cuevas se componen por 34 en total, 12 budistas, 17 hinduistas y 5 jainistas. Este es el templo de Kailasa, el cual está tallado completamente en la roca, como podemos ver aquí. Es una roca que fueron tallando y pintando y extrayendo lentamente. Esto empezó en el año 760 y les tomó aproximadamente 200 años terminarla. Este es el templo más grande y principal de esta área. Podemos ver todo el trabajo realizado. Y la realidad es que es una maravilla poder apreciar esto. Y a los lados vemos cuevas. De donde tallaron la roca original, que es esta, la del centro. Como podemos ver, tiene dos niveles. Hasta aquí, doctor viajero. Saludos.